Música Tú me acostumbraste A todas esas cosas Música Y tú me enseñaste Que soy maravillosa Música Sutil Llegaste a mí Como una tentación Música Llenando de inquietud Que mi corazón Yo no concebí Como se quería En un mundo raro Y porque ahora en mí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? Música Yo no concebí Como se quería En un mundo raro Música Y por qué no me aprendí Por eso me pregunto Música 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 Música